Ando con la batuta Mi frecuencia te educa Como guírete de la muerte El tiempo es que apocalipsis Para mi no existe crisis Ya te llego el corpus christi Evítate Coger mi nombre en tu boca Da mi mención con una piedra Yo te venceré con otra Ciencia de la vida Estudiada de enciclopedia Yo quiero que usted entienda Que pa mi no hay competencia Vengo de las ciencias Allí en lo que todo es perfecto Soprano con la letra Viene rimando lo cierto Soy diestro Y bateo con las dos manos Si tienes pistola y saca O que saco La vida te apuesto A dar mucha maroma A tu novia era Ramona Y te pego con lo que sobra A sinceridad No vengo a hablarte de mujer Ahora no estoy en reggaetón Eso es lo que los niños quieren Ando con la batuta Que a ti te gusta A nadie asusta Mi bandera lo atributa Adán pego con Dios Cuando comio de la fruta Sintoniza mi radio Que mi frecuencia te educa Ando con la batuta Que a ti te gusta A nadie asusta Mi bandera lo atributa Adán pego con Dios Cuando comio de la fruta Sintoniza mi radio Que mi frecuencia te educa La gran tripulación Hace su venida Que vea la tierra Y la gente se amotinan Salgan de huida Escapen por su vida El fin se acerca Y va a demostrar su vida Incrédulo ignorante Se tono y intimida Creen que mis vocablos Son palabras negativas Usted que tiene oído Ponga la positiva Hay señales de que el fin se avecina Traten de inscribirse En el libro de la vida Ese vacío No lo llena la bebida Un pase de clima Marihuana o cocaína Su bella tren Aunque la nota te lo impida La calle nada bueno Deja mucho menos la esquina No me glorío Sin mi letra suña china Le doy gracias a Dios Que a mí me inspira Mi muerte llegaría un día Así sería El camino estrecho A mí me bastaría Dios y nosotros Somos la mayoría Me cansé de la hipocresía Del fariseo Del saduceo Y la creencia del ateo Quien te canta El soprano y luta El galileo Mira como el vicio A ti te pone feo Eo, que lo weo Yo no canto con mareo Quien te canta El galileo Ando con la batuta Que a ti te gusta A nadie asusta Mi bandera lo atributa Adán pegó con Dios Cuando comió de la fruta Sintoniza mi radio Que mi frecuencia te duja Ando con la batuta Que a ti te gusta A nadie asusta Mi bandera lo atributa Adán pegó con Dios Cuando comió de la fruta Sintoniza mi radio Que mi frecuencia te duja De Egipto es que traigo mi cultura Allá también se monta la pura Yo no grabo basura Soy como Valdón Rimo de su madre Y resta el vida Y lo aprendí todo En la enciclopedia de la vida Aunque no lo creas Yo sí que soy completo Hoy demuestro mi talento Haciendo hipapheto Rap local Esto mi gente quería Y aquí como el lúter Lo demuestro ya tras día Porque no solo De reggaeton Vive el hombre Demostrando Que tengo calidad En mis canciones Me busco lo mío En otra cosa Simplemente hago esto Porque lo hago de gora Dios aprieta Pero no atora Montaña de cotorra Así que ahora Manos a la obra Del rap vamos a cobrar Soprano y Lute Él salió en a cabalga ¿Quién no va a parar? Porque Dios está con nosotros Es mejor tener a Dios de amigo Que tiene al otro Tú estás feo para la foto Justiniano Desde la calle Esto es un junte con El lúter Galileo Pa' que no te desmaye Soprano Marca registrada Tony Jerry Esto es así manito Rap local Yo me voy a estudios Rap local Esto es así man Pa'l imperio Aún nos queda Mucho por recorrer Soprano Hacemos rap El lúter Galileo Vamos Quito de ustedes Vamos pa' lo de nosotros